Fijaos amigos que sitio tan bonito en plena naturaleza, tan solo me faltaría tomarme un buen café fresco, no hay problema con Outing Nano, lo podemos utilizar con cápsulas o café molido y está recién hecho, muy calentito, mola muchísimo tomárselo aquí. ¿Y qué os parecería amigos poder tomaros un buen café fresco recién hecho tanto en cápsulas como molido en un lugar como este cuando queráis? Pues fijaos, por aquí tenemos esta maravillosa máquina de café expreso con una bomba de 20 bares que va a calentar el agua hasta en 96 grados, tiene una gran batería de 7500 mAh con lo cual la vamos a poder usar hasta 5 veces si es que vamos a calentar el agua y hasta 200 si añadimos agua ya caliente. Admite la carga universal tanto en 12 como 24 voltios en cargadores de coche o USB y la tenemos en 5 colores, el blanco perla que me parece precioso y es la que tengo yo aquí. También tenemos el gris espacial, el rojo carmesí, el verde azulado, el verde bosque y ahora con motivo de que este año Outing está donando un 5% de sus ganancias a una fundación anti cáncer. Han sacado también un color cuarzo rosa exclusivo que podréis encontrar en su web. Es muy ligera, pesa tan solo 670 gramos para facilitar su transporte y contamos aquí con certificación IP64 con lo cual va a ser impermeable y muy fácil de limpiar. Bueno, eso es algo que a mí me encanta y es que tenemos un buen número de accesorios y recambios que podremos obtener. Desde vasos como este y un pack de adaptadores de los que van aquí dentro, hasta un estuche protector para transportarla junto con algunas cápsulas y accesorios y un soporte de madera muy bonito por si queremos tenerla en casa, ahí que se vea bien. Cumple además con todos los estándares de nivel profesional de preparación de café y también sus materiales son certificados en Europa. Por todo esto amigos, porque a mí me encanta el café. Como es un producto que estoy seguro a vosotros también os va a encantar y tiene unos estándares de calidad muy altos, he querido traerlo al canal y mostrarlo así. Así que vamos con el unboxing, mostramos todo lo que trae, los sometemos a las pruebas que creamos más oportunas, pero antes de nada, si os parece, os dejo con un pequeño mensaje de nuestro sponsor. CaseFan es una plataforma en línea para productos digitales. Ofrece códigos de licencia de software como Windows 10, 11 y Office a un precio súper reducido, a un precio de distribuidor. Son claves funcionales que quedan ligadas a la placa base o al procesador. Si no cambias ninguno de ellos, las conservarás para siempre en tu equipo. Y de ocurrir lo contrario, por un precio tan económico, podrás obtener una nueva sin problema alguno. Son perfectamente legales y si utilizas alguno de mis códigos, podrás obtener desde un 50 hasta un 66% extra de descuento. Comprar es muy simple, entramos a la web, añadimos en este caso Windows 10 Pro al carrito, ponemos el código RKM50 y listo, aplicado el 50%. Os quedan tan solo 7,59€. El envío es inmediato, tiene múltiples opciones de pago como Paypal y si no estás satisfecho con el producto, obtendrás un reembolso gratis. Si entras directamente a mi página de ofertas de primavera, verás todas las ofertas que hay con sus códigos de descuento correspondientes. Te dejo este y de todas formas todos los links y códigos más relevantes aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Vale, fijaos, esta es la caja y ya su color verde nos recuerda bastante a lo que es la naturaleza, dice Outing Nano y que estamos aquí delante de una máquina eléctrica portátil para hacer café. Si la giramos así, nos lanza también un pequeño mensaje, dice Salcon Outing. A los lados tenemos distinta información como dónde es construido o cuál es su manufactura. Bien, de este lado tenemos lo que son unas instrucciones de uso y por aquí no tenemos absolutamente nada. Pues bien, vamos a abrir la caja y esto es como abrir una experiencia. Fijaos, ya tenemos por aquí algunas imágenes. Bueno, parece que estamos delante de algunas cuentas de Instagram y aquí dice se el siguiente y nos da un hashtag Outing Nano. Aquí nos dice también una ubicación de lo que es probablemente estas montañas y estoy seguro de que es cercano a dónde se fabrica y dice aquí proteja la naturaleza hoy y presérvala para mañana. Bien, fijaos, tenemos aquí una bonita imagen con montañas y muchos árboles, lo que es la naturaleza. Y si lo subimos tenemos aquí unas nubes y dice tengo un Outing Day. Bien, esto es una caja de sorpresas nunca mejor dicho. Fijaos, al abrir tenemos de nuevo una imagen con unas montañas. Ahora seguiremos viendo y si lo subimos así nos habla de cuántas tazas de café podemos hacer con una carga, de cómo podremos hacer un café americano con leche. Bueno, distintas cosillas que podréis ver por ahí. Si abrimos esto continuamos teniendo más información. Vale, lo que más me gusta es que estamos aquí delante de un papel que se nota que es reciclado. Vale, y está de acuerdo con la naturaleza. Tenemos aquí como digo otra vez indicaciones, viene en inglés pero no os preocupéis ya que vamos a ver todo en este vídeo. Continuamos teniendo papeles y más cositas. Y fijaos como al abrir tenemos aquí de nuevo nubes. La verdad es que esta caja es increíble. Tenemos por aquí una guía de uso. Vale, estoy seguro de que esto os va a gustar, viene en varios idiomas, entre ellos el español y a todo color. Así que si tenéis algún problema podéis echar un vistazo aquí. Y aquí tenemos una guía también pero más rápida, vale, por si no queremos pararnos ya que queremos el café ya. Bien, continuamos viendo y levantamos esta protección de foam y fijaos lo que tenemos por aquí. Tenemos un cable para cargarla USB-C a USB-C. Un pequeño recipiente para echar el café si es que no tenemos cápsulas y también para prensarlo. Y aquí dentro ya sí va a ir el café como estáis viendo. Lo siguiente que vemos es este vaso accesorio que es reutilizable y semi-translúcido. Y una de las políticas de la empresa es que utilicemos este vaso para no llenar todo de vasos de plástico y papel. Y ahora ya sí vamos con la máquina en este color blanco un poco crema que a mí me encanta. Lo cierto es que desprende calidad por todos lados. Perfecto, retiramos este cartón que viene ahí pegado y fijaos en este diseño. Bien, aquí ya tenemos lo que es el depósito para rellenarlo de agua fría o caliente. Tenemos un medidor que pone 50-70 mililitros o máximo. Fijaos en esta gomita, aquí vale para la estanqueidad. Y cuando lo ponemos vamos a notar cómo sale un poquito de aire por aquí. Dice aquí Outing y aquí de nuevo Outing también. Si os fijáis utilizando lo que es el botón de encendido como si fuera una O ya nos dice el resto del logotipo de la marca. Vale, tenemos aquí este botón y también los cuatro LEDs de notificación. Se nota robusto como si estuviera hecho para aguantar muchas cosas. Si damos la vuelta como veis tenemos aquí una pequeña gomita y ya con el símbolo de carga. Ahí debajo estaría el puerto USB tipo C. Perfecto, una vez que se carga esto lo vamos a cerrar para que no quede al aire libre. Utilizarla es realmente fácil. Vale, aquí tenemos otro accesorio que viene ya incluido que si retiramos así, fijaos, es este. Y este como digo lo vamos a utilizar por si queremos poner una cápsula. Es muy sencillo, simplemente cogemos la cápsula y la colocamos así encima. Empujamos hacia abajo de esta forma. Muy bien, perfecto. Fijaos, queda así puesta y ahora la vamos a colocar aquí de nuevo. Vamos con ella a la máquina y ahora enroscamos con fuerza. Ahí está. Colocamos ahora lo que es su vaso y ya la podemos dejar así de pie. Perfecto, pues ya con la cápsula dentro nos queda lo que es el añadir el agua. Así que venga, vamos allá. Y voy a añadir 50 mililitros. Perfecto. Y ahora cerramos de nuevo el depósito. Así. Lo normal es realizarlo ya en su vaso directamente, pero para que lo veáis mejor lo vamos a poner en un vaso de cristal. Ahora, como el agua está fría, vamos a pulsar por dos segundos lo que es el botón hasta que pite. Y en el momento en el que pite, lo soltamos. Va a empezar el proceso de calentamiento que puede tardar entre 3 y 4 minutos. Venga, vamos allá. Ha pitado, soltamos. Bueno, deciros que lo cierto es que no lo ha cargado ni nada. Estaba en la caja y lo he hecho así. Recomiendo que lo carguéis primero, ¿eh? A ver, a ver... Está empezando a hacer como un ruidito. Vale, empiezo a notar algunas cosillas aquí, ¿eh? Vale, ha pitado. Ahí va, amigos, nuestro cafelín. Y ahí está, fijaos. Uf, cómo huele, amigos. Ahí lo tenemos. Perfecto, como teníamos tan solo 50 mililitros de agua, este es el café que ha hecho. Pues sí, ha quedado prácticamente nada de agua. Perfecto, una cosa que me parece ya genial es que no gotea. Lo sacas y veis, no suelta nada. Bueno, vamos con la degustación. Tengo que decir que a mí me encanta el buen café, como estáis comprobando. A ver qué tal. Guau, se nota calentito. Uf, huele muy bien. Guau. Muy buen café, amigos. Me encanta. Y tengo que decir que la temperatura es ideal. No está ni demasiado caliente, que te quema la lengua, ni frío, ¿vale? Porque a veces ocurre con algunas cafeteras que no calientan lo suficiente. Tenía esa pequeña duda y no. La verdad estoy muy contento con eso. Bueno, me ha parecido un café fabuloso, a pesar de ser de cápsulas. Vamos a probar ahora este otro que viene en grano. Lo vamos a moler y tal. Y este es un verdadero cafetón también. Fijaos qué pintaza, gente. A mí, amigos, es que me encanta coger el café así en grano y molerlo en mi propio molinillo. Hacerlo lo más fresco posible. Pero bueno, hay veces que mueles bastante y se queda para el día siguiente. No pasa nada. De todos modos, siempre lo podéis llevar en un recipiente hermético para tenerlo listo y hacerlo en cualquier lugar. Perfecto. Vamos a ir echando por aquí y vamos a molerlo ahora. Y es que ya solo hacer esto despende un olor alucinante. ¡Vamos! Vale, listo, gente. Aquí tenemos ya el cafetillo. Esto se puede extraer. Fijaos qué pintaza. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Quitamos en primer lugar el vaso. Desenroscamos también esto. Bien, ahora ya no tengo la cápsula y lo tengo limpio. Pero es tan fácil como quitar este accesorio. Vamos a utilizar ahora este otro. Vale, podéis tener una cuchara o algo más. Pero vamos a utilizar esta cazueleta que trae. Cojo así el café. Vale, lo vamos echando así. Perfecto. Y lo vamos prensando a nuestro gusto. ¡Qué guay! Yo creo que así está estupendo. Tiene una pintaza. Vale, ahora lo cerramos de esta manera. Y es tan simple como coger el cajetín este de antes e introducir el café así. Y ahora ya, amigos, lo llevamos a nuestra máquina. Cerramos con fuerza. Listo. Y vamos a añadir ahora lo que es el agua. Os recomiendo mucho que utilices un agua buena, ¿vale? Que no tenga restos de cal ni cosas que puedan ensuciar la propia cafetera. Mira, embotellada está muy bien. Así que añadimos ahí unos 50 mililitros. Perfecto. Esta es la medida ideal. Cerramos y misma operación. Vale, pulsamos el botón hasta que pite. Ahí está. La soltamos y esto empieza. Vaso de cristal. Esperamos unos minutos entre 3 y 4 a que caliente el agua y comienza a tirar el café. Las luces nos indican el proceso también. Fijaos cómo está parpadeando y está llegando a la cuarta. Al final, ahí ha pitado y comienza a tirar el café. De un momento a otro. Ahí está. Lo vemos salir. Vamos allá. Vale, ahí está. Este vaso era bastante grande y lleva tan solo 50 centilitros. Quería que vierais este resultado. Vale, ahí no lo vais a ver muy bien, pero fijaos en esto. Se nota calentito, así que yo voy a probarlo y os cuento. Madre mía. Si os habéis dado cuenta, yo no le echo azúcar al café. Al que le gusta el buen café, yo creo que el azúcar le sobra. Madre mía, menudo sabor. Amigos, está buenísimo. Me encanta. Estoy enamorado de esta cafetera. Y vamos a ver cómo es el proceso de limpieza. Quitamos el vaso, desenroscamos aquí. Yo creo que esto va a dar para otro café, probablemente. Pero bueno, si a lo mejor os gusta un café muy intenso, pues no lo hagáis. Vale, aquí tenemos esto que es lo que se va a limpiar. Simplemente pues se quita y esto ya sabéis lo que tenéis que hacer con él. A mí me da la sensación de que se podría hacer otro cafetín con él. No tan intenso, obviamente. Podremos intentarlo. Fijaos qué pinta tiene este café. Es un poco emocionante. Vale, estás ahí esperando a que salga. Segundo café con la misma carga. A ver qué tal queda. Obviamente un poco más aguado. Bastante espumoso, eh. Me gusta mucho. Vale, se ha acabado el agua. Ahora mismo podríamos pararlo ya. Pero va, se va a parar solo la máquina. Ya se ha parado. Vale, en este café creo que he echado un poquito más de agua también, eh. Se nota calentito. A ver qué tal. Vale, está un poquitín más caliente. No sé si es por ser el segundo ya de hacer uno, dos, tres seguidos. Que la verdad es que está un poquito más caliente. Pero bueno, tampoco una cosa muy severa. Y lo cierto es que no es tan intenso como el primero. Pero se podría beber sin ningún problema. Bien, cargarlo no puede ser más sencillo. Levantamos lo que es esta gomita. Y enchufamos el USB-C que viene incluido. Vale, este cable. Ya después la vais a poder enchufar donde queráis. Incluso en un cargador como este de 65 vatios que es muy potente. No hay ningún problema ya que ella va a coger la energía que necesite. Así que fijaos. Lo enchufamos y va a comenzar lo que es la carga. Tenemos ahora tan solo un LED porque está un poco bajita y está parpadeando. Y nada, pues ya si la dejamos va a ir subiendo hasta llegar hasta el final. Podríamos incluso llegar a cargarla con una powerbank. Lo que se os ocurra. Vale, os recuerdo que si añadimos agua caliente pues ya no vamos a tener que esperar nada. Ahí va. Simplemente pulsamos dos veces seguidas el botón y va a comenzar a tirar el café. Ahí va. Fijaos, es muy rápido. Ya está. Vale, si queréis detenerlo es tan simple como pulsar una vez este botón y también se va a parar. Genial. A ver. Bueno, una tacita así parece que hasta gusta más. Fijaos qué pintaza tiene. Y amigos, llegamos al final del vídeo y por tanto a las conclusiones. Y yo creo que esto se merece un buen café. Vamos allá, le echamos un poquito de agua. Ahí está echando ya y os cuento mientras me preparo este café. Me parece un producto absolutamente increíble. De quien iba a pensar esto hace unos años, el poder ir a cualquier lado y prepararte tu propio café fresco. Si es que a lo mejor os vais de camping, de acampada y tenéis una estación eléctrica portátil, probablemente con una placa solar. Podéis estar días y días preparándoos vuestros propios cafés realmente frescos y esto es algo totalmente maravilloso. Wow, es que es totalmente increíble. Es una máquina que deja el café muy bien de calor. También muy cremosito, muy bien hecho, muy muy rico. Y eso os lo digo yo, que a mí me encanta el buen café como habéis visto en el vídeo. Pues bien amigos, para mí este es un producto totalmente redondo por su versatilidad. Lo vamos a poder llevar a cualquier lado. Apenas pesa, tiene una batería que dura muchísimo y también la vamos a poder cargar de formas innumerables. Con el mechero de nuestro coche, con una estación eléctrica portátil, una powerbank, con una placa solar, lo que queramos. Los materiales de construcción son absolutamente increíbles con todos los certificados de calidad. Van a durar muchísimo en el tiempo, estoy seguro. El café que prepara es absolutamente brutal. Por todo ello amigos, es un producto que pasa a ser totalmente recomendado en el canal. Os dejo los enlaces aquí abajo en la descripción para que podáis echar un vistazo y haceros con él. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y lo hayáis pasado muy bien. Si ha sido así, dejad un dedito para arriba que ayuda y apoya un montón. Y también una suscripción que es gratuita y a mí me motiva muchísimo a continuar trayendo vídeos como este. Yo ya me despido, espero que estéis muy bien y esto va por vosotros. A vuestra salud, ¡nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!